Bueno, la noticia es que imputaron a este conductor que atropelló y mató en estado de ebriedad. Rodrigo Ezequiel Carbajo, de 29 años, quien es agente civil de la Fuerza Aérea, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual. El fiscal de delitos de tránsito, Fernando Junta, decidió su traslado a un penal provincial y próximamente va a solicitar la prisión preventiva en su contra. Carbajo, con esta calificación, arriesga una condena de 8 a 25 años de prisión porque la fiscalía entendió que se le representó la posibilidad de ocasionarle la muerte a alguien con su accionar y aún así no se detuvo. Estamos hablando de la cantidad de alcohol que tenía en sangre, ¿no? Claro, recordemos que todo ocurrió el viernes por la noche en calle Independencia. El hombre circulaba a bordo de su Renault Clio, como muestran las imágenes, en dirección al oeste y luego de pasar el cruce con Lisandro Moyano, se cruzó al carril contrario para sobrepasar a otro vehículo en una zona de doble línea amarilla. Fue en ese momento cuando impactó de frente contra Cintia Noemí Sánchez, quien iba a buscar a su hijo en una moto Honda. A raíz del tremendo impacto, la joven madre salió despedida y perdió la vida en el acto, mientras que la moto quedó debajo del Clio de Carbajo. Que a su vez colisionó con una Renault Duster que estaba estacionada también sobre calle Independencia. Luego del accidente, como decías, Noelia, al acusado se le practicó el test de alcoholemia que dio como resultado que tenía 1,56 gramos de alcohol por cada litro de sangre, excediendo por el triple el mínimo permitido por la ley de tránsito. Carbajo, bueno, fue asistido por el personal del servicio de emergencia coordinado, trasladado al hospital central porque también sufrió lesiones, vienen ustedes en imágenes que quedó lastimado, pero bueno, sin dudas la peor parte se la llevó Sánchez, que perdió la vida, como decíamos, en el lugar. Entonces, esta es la imputación que pesa sobre el hombre al cual hacemos referencia, homicidio simple con dolo eventual. Y volvemos a decir algo en relación, no solo a este caso, sino en todas las oportunidades que una persona ha bebido, no tiene que subirse a ningún vehículo en estado de ebriedad. Y si alguien está con esa persona, un amigo o un familiar, retírele la llave del auto porque la verdad que la situación después es verdaderamente trágica. Gracias, Marisol.